La institución educativa Intecoba llega a su vigésima segunda versión con el concurso Cuento Ecológico que busca que estudiantes de colegios y universidades hagan volar su imaginación. ¿Sabías que el concurso Cuento Ecológico del Colegio Intecoba es una estrategia comunicativa para fortalecer el desarrollo del lenguaje y transmitir valores y principios? En esta oportunidad el concurso va dirigido a homenajear el jaguar, una especie vulnerable en la región. Son varias las categorías en las que los estudiantes podrán participar. Si deseas participar, lo único que necesitas es lápiz, papel y dejar volar tu imaginación. Esta versión está dedicada a un extraordinario animal que es casi invencible, que se niega a extinguirse, que no abandona su territorio que aún existe en nuestra región. Los invitamos a todos a escribir La travesía del jaguar. Hasta este 27 de agosto se recibirán los cuentos.